¡Suscríbete al canal! ¿Dónde vas con esa voz, tío? ¿Y el otro? ¿El extranjero? ¿Qué hacen, tío? Ah, ya, ya... ¿Cómo habla? ¿Cómo habla? La verdad es que Hamilton ha podido pelear por la carrera en esta ocasión. ¿Qué es esa voz? ¿Qué es esa voz? ¿Qué es eso? Es para meterles dos palizas a ellos, tío, y dejarlos medio muertos, tío. No descartarles para la poli sería un error, pero es que es para darle una hostia. ¡Ah! Dios, qué asco. Me están entrando arcadas, tío, de pensarlo. Esto va a llover, eh. Venga, va. Sí va a llover. Tiene pinta. Vamos. Cuidado en la salida. Voy al interior. Voy a frenar pronto. ¡No, no, no! Bueno, Checo, vamos. ¡Hala, hala, hala! ¿Qué pasa eso? Calma, calma, calma. No pasa nada. El puto Pérez. Madre mía, Checo, tío, ¿a dónde vas? Cali le diga que se calme, tío. Sí, sí, sí. Ah, Pérecito, tranquilo. Me salgo de su aspiración. No, no, no te salgas de la aspiración, Checo. Hostia, 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 me paso, me paso, me paso. Le adelanto yo, le adelanto yo a Checo. ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Qué calidad! ¡Qué máquina, eh! ¡Ándele, güey! Oh, se nos va Valteri. Si quieres unos nachos, Pérez, luego te los doy. Con guacamole. Qué tío, eh. Qué tío con la soberbia, tío. ¡Dios! Se están matando. Cuidado que se están matando arriba, eh. Se están matando ahí, tío. Yo estoy aquí perando con los dos Forcinders. Que les hago un interior. Me matan, me matan. No, no, no. Sigo vivo. ¡Madre mía! ¡Madre mía de mi vida! Qué tío con las... Qué bueno ahí, eh. Están cantando como se... Pero vas a verlo en el vídeo, vas a ver, vas a flipar. ¡Hulkenberg! ¡Dios! ¡Se ha salido alguien! ¡Se ha salido alguien aquí delante! ¡Dios! ¿Me has chocado los gritos esos, tío? Sí, tío. ¡Vamos! Parece que se está muriendo una vieja, tío. ¡Ay! Joder, tío, qué susto. Son gritos de otra cosa. Vale, arriba... Ten cuidado porque arriba se están pegando cuatro. Y como hay un accidente múltiple, vas a poder avanzar. Me encanta, me encanta escuchar eso. Sí, sí, sí. Se están pegando. Se vieron, se han dado. Se han chocado, se han chocado. Está atacando Betel. La... Hostia, la que se va a liar aquí, tú. Atento, eh. Atento. Todo el mundo es petante. Tres en paralelo. Tres en paralelo. ¡Cuéntamelo más, chico! En la parabólica. Se da en la parabólica. Botas. Hamilton. ¡Qué guay! ¡Cuéntame más! ¡Cuéntame más! ¡Cuéntame más! ¡Vete, aquí atrás! ¡Claro! ¡Cuidado, cuidado! Se va a liar Roffersaido. ¡Cuéntame más, chico! ¡Botas! ¡Hammillman! ¡Vete! ¡El Raikkonen! ¡Madre mía, tío! ¡Qué guapada! Tres en paralelo. ¡Tres en paralelo! ¡Entran los tres en la chicane! ¡Hamillton se da con Raikkonen! ¡Con Botas en los tres en paralelo! ¡Botas y Raikkonen se van por fuera! ¿Tú qué estás jugando? ¡Botas y Raikkonen se van por fuera! ¿Adelantamiento ilegal? ¿Múltiple? ¡Hala, tío! Pasa, Alteri. No, vale. Bueno, menos mal. Esta vez no me han traccionado. ¡Madre mía, que llegamos! ¡Que llegamos, Hulk Emery y yo! Injusticia total, ¿eh? Porque se han dado. ¿Yo qué quieres que haga? Que lo esquive, tío. Que me pare. ¡Madre mía! ¡Qué mal está hecho el juego, tío! ¡Qué mal está hecho esto! ¡Vamos! Está entretenida, ¿eh? Sí, hasta que... ¡Madre mía, de verdad! ¡La bella Italia! ¡La bella Italia! ¡Qué mal está hecha la sanción en el juego, tío! ¡Es lamentable! Abro el DRS, por lo menos. Abro... ¡La bella Italia, qué rica! ¿Estoy por fuera? ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy ricamente ahí, 4x4! Me dio por fuera, tío. Yo estoy detrás de Hulkenberg y... Bueno, detrás tuyo también, sí. Qué injusto las sanciones, tío. No tienes ni idea, eh. ¿Pero que tienes sanción, tú? No, yo no. Pero que... Raycon y botas se han dado. Se han ido los dos para la grada. Yo los he esquivado. Ah, ya. Me han dicho... Por los cojones. Se han dado. Yo no he estado ni en la pelea. Yo no he estado ni en la pelea. Que piensa que voy a adelantarse legalmente, sí. Abro el DRS con botas. Que casi ni le hago daño, por cierto. Buah, qué adelantamiento a Hulkenberg. Dios mío. Buah. A ver la parada cuando dice que es esto. Venga, 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 Hulkenberg. Tócame las pelotas. No quiero que me digas que me vas a poner las blandas. Quiero que me digas en qué vuelta vas a parar, pedazo de tonto. El ingeniero este, tío. Vamos. Enriquecido. Open DRS. Vamos allá. Vamos, Valtteri. El gato con botas que va a ser adelantado. No, no, la vida. Ahora sí le voy a adelantar, creo yo. Pasadas ya las tres vueltas primeras, tío. Qué relax ya. Joder. No, no, no puedo adelantar. Toque con Valtteri. Uy, menos mal. Valtteri. Cuidado, cuidado. Cuidado. Qué tensión máxima, tío, ahí, eh. Cuidado, chico. Cuidado. Mi vida, mi bebé. Ahora el DRS. De momento parece que no va a llorar. Ya pisamos y cambia las condiciones. De momento dice que no llueve. Sí, parece que no. Ni con DRS paso a Pérez, tío. Madre mía. No, no, no. Está claro. Botas ataca. Hamilton al Raikkonen. No sé si es Raikkonen o Vetter, tío, pero estoy inventando. Pero bueno, igual. Así mola más. Más incertidumbre, eh. Uf, y detrás de Hulkenberg viene Grosjan. Dios mío. Vale, skinny, skinny, skinny. ¿Qué pasó? ¿Cómo está la cabeza, tío? Bueno, la cabeza. ¿Cómo están las cabezas? La semi cabeza, porque hay dos por delante. Abrirá el DRS. Ahora el DRS viene ahí. Y estas pocas paradas, eh. Sí, sí, sí. Alguna, oye, tío, tío. Se dan. Se han dado. Se dan con botas. Hostias, lo he tenido que esquivar. Madre amarilla, sí. Sí, sí, sí. Se han salado con botas, Hamilton. Este... Yo más que adelantar estoy esquivando, tío. Bueno, un imbécil menos. Venga, va. Oye, mira, dejarme en paz ya. Me pongo décimo y dejarme en paz, eh. Qué pesados estos pilotos, tío. Madre mía. Vale, Hamilton va a atacar ahora aquí ni seguro, eh. No sé quién está entrando en boxes, eh. Está entrando alguien en boxes. Botas, tío, ¿no? Sí, sí, botas. Uf, qué tensión, tío. Ocho vueltas, pero como si fueran... Madre mía. Como si fueran dos. Es que me está pasando súper rápido la carrera. Entonces querrás decir como si fueran 28, ¿no? No, súper rápida. Como si fueran dos. Entonces no ha sido dos, tío. ¡Uh! Camilta se va para adentro, eh. Casi me llevo puesto... Yo voy a entrar. Y pongo duro. No creo que pueda llegar hasta el final. Es imposible. Veinte vueltas. Eh, bueno. Entrando ahora es bastante complicado. Sí. Voy a poner duro por si acaso. Pero bueno, pongo duro por si acaso. A ti conociéndote va a costar mucho, pero bueno. Sí, sí, sí. Bueno, hombre. Claro, eso seguro. Son veinte vueltas, tío. Has hecho solo nueve con el blando. Sí. Tienes que pensar siempre que... Me dice que solo me quedo en una parada, así que sí. Son dos paradas. Joder, qué carrerón, tío. Está entretenido. Es esta gentuza que está entrando ya. Este primero. Menos 1,37 de gasolina. Madre mía. Maravilloso, Astus. Este hombre dice que los neumáticos ya mucho más no van a aguantar. Y os digo, gracias por la información, tío. Aquí hay que usar pobre mucho, eh. Porque no se ahorra mucho, eh. ¿Sabes? ¿Cómo que no se ahorra? Que en normal no se ahorra tanto como en otros circuitos. Como estás mucho tiempo con el pedal a fondo... Ah. Ya. ¿Sabes? Que no baja tanto. Sí, ya, ya. Cuando estás con pedal a fondo, es más. Cuando estás con pedal a fondo, ni baja. Lógico. Va, ponemos todos. Ahora sí estoy en boxes. El segundo clasificado viene recordando distancias. Recuerda que dispones de las muestras de combustible. ¿Qué? ¿Vas a hacer una parada así, no? Sí, sí, claro. Con dos cojones. Estoy siendo el chiflado de ese año, tío. Dale, dale. Hoy vamos a hacer otra parada. Madre mía. Me van a meter un pasote los dos, ¿en serio? Un Lotus y un Force India pasándome, madre mía. ¡Qué susto! Keep calm. Enriquecido ahora. ¿Que tú dices que lo llevas en pobre siempre o qué? No, no, no. En normal, pero que cuando estás con la aceleración, es decir, con el pedal a fondo, pisado entero, no baja. No baja el combustible. ¿Ah, no? Muy poco, muy poco. Atención. El coche de detrás humede con la mezcla 1 para un rato combustible. Yo estoy en vuelta de calentamiento. Pasa, pasa, Valtteri, pasa. No te voy a dar muchos problemas, tranquilo. ¿A qué me voy a meter aquí en líos? Ya. Estamos en sexta posición, P6. No estoy fino, no estoy fino, tío. Yo no sé, normal. DRS. No, DRS. Es lo que sirve, el DRS aquí, contrabotas. Y yo contramasa va a ser igual. Me ha clavado frenos botas, eh. Madre mía, tío. Es que ellos pillan en la misma velocidad sin el DRS. Sí. Así funciona esto, tío. Está ahorrando, creo, que botas, porque tiene la luz roja esa, ahora ya la ha quitado. Bueno, no sé por qué. No conozca el límite ahí. Un DRS me vendría ahora muy bien. Ahí está bien Vale Mientras vayamos así Está bien Sí Nada, yo Yo creo que yo Lo de hacer una parada No puedo Esto es para un dronco, tío Sí Es algo de la aspiración Es que ¡Hostia! 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 Fantástico Vaya accidente Vaya accidente Que acabo de tener, chaval Brutal Kibia, eres lo peor, tío Imbrutal, eh Se me acaba de ir totalmente En Ascari Sin alerón estoy Voy a ir a boxes, tío Madre mía Bueno, pues ya sabes Que no puedes ir a tres, nada Bueno, voy a parar ahora No, pues nada Como si fueras a dos, ya está Tendrás un poco de tiempo ahora Pero bueno ¡Uf! Madre mía Madre mía Qué destrozo, tío En Singapur Estas últimas dos carreras Muy mal estoy, eh Voy a sacar Igual casi ni saco puntos, tío Te van a echar de Red Bull Te me vas a escapar ya definitivamente, tío Entre que me tienen que caber el herón y tal Estoy el 18, tío Ahora mismo Ay, venga, va Bueno, los demás tienen que parar No hay más todavía, tío Sí No, mi objetivo es puntuar ahora, ya Puntuar, puntuar Pero va a ser difícil Necesitamos puntitos para Red Bull, eh Cago en la puta A ver si sería ideal que Hamilton y Robert se dieran ahí una hostia brutal Sí Sí Pero no se la van a dar Lo conozco yo En ese juego están muy relajados, tío Se suelen dar con otros Ya, sí, es verdad Las hostias fueron con otros Uf, ya está aquí Robert Ahora lo de RS Él también lo abre Vaya velocidad punta Bueno, menos mal que con mi DRS me defiendo Viene Nico Vamos Vamos a por Valtteri Valtteri tiene una velocidad de la hostia, tío Hombre, tiene un pedazo Williams, eh Nosotros cuando lleguemos a la mitad de la temporada De los circuitos así revirados Va a estar más guapo Vamos, revirados Espérate, Canadá Botas entra en boxes ¿Y aquí esto qué es? Un coche rezagado Un doblado Abro de RS Mierda Viene Robert con todo Viene Robert con todo Vaya pasote de Nico Ha entrado colaísimo Tío, vaya blocada Sí Sí, sí Vamos, ha entrado Ya Claro, ellos entran Hostia, era posición Era, hostias Pues era posición Era victoria esa posición, eh Sí Sí, sí Rosberg era por victoria Joder Oh, Roberto Meri molestando a Rosberg Quítate mal, Roberto Quítate mal Quítate mal Bien, Roberto Bien Le da, le da a Rosberg No, Roberto ¿En serio? ¿En serio? También me da a mí También me da a mí Madre mía, tío Madre mía ¿Qué estás mal? Con... Sin alerón Estoy sin alerón Voy a tener que... Otra carrera en la que perdemos Bueno, yo en esta vez Sí Y tú también Si perdemos el alerón Los dos Sebastián Voy a saltar en mi curvas, tío Qué putada Qué putada, tío No tenemos suerte ahora, eh No, pero una vez más Por un doblado, eh Cagón la puta Bueno, también es verdad que En otras carreras Le pasa a Hamilton Le pasa a Rosberg, ¿sabes? Le pasa a Vettel Me pasan todas, eh En Japón me pasó también Ya En Singapur también Es que no, a mí me pasa siempre Pasa a Hamilton Eh... Eso me pasa por mala persona, tío He deseado el mal El mal ha venido Y me lo he comido, tío Rosberg también, claro No sé qué ha sido de él Joder, tío Vaya mala suerte, tío No, hombre Pasa aquí, tío Lo de los doblados Es una putada, tío Sí, es muy... La verdad es que sí Casi que prefería Que no le dieras Uff Con Nasser, ¿a qué? ¿Sabes qué pasa? Que se han puesto Se han puesto de lado En mitad de la pista, eh No se podía esquivar, tío Eso era imposible Además, he frenado Y todo No era posible Mucha gente delante, tío Vandera verdea Los carteles Sin peligro Vandera amarilla otra vez Vandera amarilla Vandera verde No sé, tío ¿Qué pasa? Hostia, botas, botas Botas ha quedado ahí ¿Ah, sí? Sin alerón Bien No menos Y creo que Massa también Porque va súper lento No, es Rosberg Rosberg fuera ¿En serio? ¿En serio? ¡Uuuuh! Massa con Hulkenberg Vandera amarilla Rosberg fuera Sí, sí, me lo está diciendo el ingeniero Rosberg fuera Vanderas amarillas Otra vez Vamos Más ataca un doblado Más ataca Hamilton Ese es Hamilton Dime que no Ah, no, es Hulkenberg Qué pena, tío Hostia, hostia, hostia Sí, 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 sí Está liado aquí Botas jodido Botas jodido, sí Estoy sexto Y tengo delante al quinto Y al cuarto Ya estoy décimo Bien Porque muchas carreras cambiarían Sí, sí, sí A Hulkenberg Lo me voy a comer Eso creía, claro RS Nada, nada Tengo el DRS abierto Ah, el tránsito abierto Vale Bandera roja Bandera roja Saría gracioso Carrera, la verdad es que Tensa, eh Movilita Sí, sí, sí Yo no me esperaba así Italia, eh No, yo tampoco Me lo esperaba más estable Está siendo una Hostia Hulkenberg ataca a masa Hostia, Nascari Lo ha pasado de calle, tío Es que velocidad apunta en la mente No, no Es que este circuito para nosotros Es jodido Más ataca Hulkenberg Más ataca Hulkenberg Más ataca Hulkenberg Se la devuelve, tío De milagro no me lo llevo Hulkenberg, joder Qué lento, tío Qué lento va este tío Tiene una velocidad punta De la hostia Y claro Mira, otra vez Se la devuelve la masa otra vez Yo estoy aquí de espectador, tío Porque es que no tengo motor Para nada Qué posibilidades que estás Estoy el sexto Hulkenberg ataca a masa otra vez Un doblado delante Madre mía Cuidado Hulkenberg, masa Están en paralelo Van a llegar a la segunda Chican Y tienen durante un doblado Qué te parece Pues súper guay Están en paralelo Van a llegar a la frenada Van a llegar al puente Hulkenberg se pone detrás Volta rápida a Rosberg Rosberg Ahora pienso Si no llego a tener ese accidente Es que Estaría ahí con Hulkenberg, tío Bueno, ¿y yo qué? Ya, ya, ya No, tío Yo hablo de mi carrera Yo hablo de mi carrera Con Hulkenberg, tío Que está ahí contigo Hostia, pues tengo una sanción De tres segundos Tengo que quitármelo de encima, tío Se me ha olvidado Es verdad, es verdad Hostia, tío Esto no puede ser ya Porque está llegando Por Jaspérez Bueno, el doblado con masa Stevens con Hulkenberg Hulkenberg, joder Eres lo peor del mundo, tío Es que no puedo adelantarlo, tío Estoy intentando buscar a Verstappen A ver si lo consigo A ver si lo encuentro Salgo mejor de la parabólica Pero coge velocidad y no hay forma No hay forma No Nada, se me ha ido Se me ha ido Clavo frenos ahí Lo he clavado Pero de verdad ¿Dónde está Rosberg, entonces? No sé Está primero Estará atrás, ¿no? Sí, 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 claro El doblado se da El doblado se da con todos Con masa Y masa se da conmigo Y masa se da conmigo Y se carga el laderón Repetimos jugada ¿En serio? Sí ¿Otra vez el laderón? A la derecha Está tocada A la derecha está tocada Buah Nada rota Madre mía No, pero no pares, ¿eh? Cómo no voy a parar Cómo no voy a parar No puedo seguir así Imposible Y claro Me sancionaba Me sancionaba a mí, tío Es que Manda cojones Dos golpes por dos doblados Dos Meynors Sida Los Meynors No se puede, tío Es que además tengo una sancion de 3 segundos Real Es que encima la sancion la tengo yo, ¿sabes? Mira, está aquí Pérez Oh, estás parando, es verdad, tío Buah Vaya cambio de carrera, tío Buah Ahora tienes que pelear por puntuar, ¿eh, Javi? Si es que ahora tendría que meterle 3 segundos al de delante Hostia Claro, el sancionado se ve yo solo, ya verás A ver cuánta gente está sancionada aquí No, no, te la suda A ti te la da Me acabo de encontrar un Meynor ahí parado Me acaba de joder la carrera Me acaba de joder Bienvenido al club Me acaba de joder la carrera el Meynor Pero brutal ¿Qué hace un Meynor ahí parado en mitad de la pista, tío? Sin alerón Pinchazo Pinchazo Sin alerón y sin nada Pinchazo ¿Tú? Sí ¿Pero qué nos está pasando, tío? Tienes que ver el accidente mío Lo vas a tener que ver Tú, imagínate un Meynor En mitad de una curva Dado la vuelta Al revés Así lo he vivido, tío Al revés, tío Vale, me voy, me voy No tengo alerón No tengo alerón Madre mía Qué carrera para los youtubers Madre mía Me ha quedado lo que el neumático Vaya bug Vaya bug Si no estoy frenando Vaya bug Madre mía, Javi Madre mía Qué carrera, Javi Venga, hombre Venga, hombre Madre mía Madre mía Madre mía Vamos a quedar últimos Putos Meynor Nos jodieron La puta carrera Los Meynor, tío Italia es Italia Red Bull Versus Meynor Red Bull no estaba Levarado para mi parada, eh Vamos, vamos No, no, estaba yo Estaban cambiándomelas a mí Ya, pero ¿No te acuerdas que Dónde fue donde hicimos Dos paradas seguidas Y le hicieron muy bien? Ah, bueno En... En... No, no, no ¿Cuándo fue? En México, no ¿Cuándo era? No, en Rusia, en Rusia En Rusia No, no, no ¿Qué digo? Joder En... Joder En Japón En Japón Fue en Japón Vaya jodida de carrera, tío Vaya jodida de carrera Buah, es que tengo Una pedazo miniatura Para el vídeo Con... Yo haciendo una curva Y un puto Meynor Al revés Contra mí, ¿sabes? Es que es brutal, tío Cago en la puta, tío Madre mía, Javi Qué carrera, tío Mira, y Meri Y Meri intentando desdoblarse El hijo puta Por liarme a hostias Con todo el que venga, eh Joder la carrera A Javi Joderle la carrera A uno de los de arriba Para que no puntúen Ganó Betel Ya, ya ha ganado, tío Madre mía Increíble Pone Rayconen Pone Rayconen ahora Increíble, tío Sí, sí, sí Betel tenía sanción Vaya tela, tío Madre mía, tío Madre mía Qué carrera Increíble Increíble, tío Fin de carrera Increíble Increíble, Javi De verdad, tío Es que es brutal Esta carrera es brutal Desde el principio Es guapísimo Pero es que el final Es que es una carrera Para verla, tío Sancionado a Betel Gana Rayconen Betel segundo Hamilton tercero Sancionado a Betel Y ya está Tócate los pies Y nadie más, eh Tócate los pies Te los estás tocando, ¿no? Vaya tela Madre mía Hulkamber cuarto Al final En serio Al final Hulkamber cuarto Si estaba yo peleando con él Madre mía Imagínate yo Donde estaba yo al principio Estábamos ahí Íbamos a estar cuarto Quinto, eh Bueno, y tú Un closo por encima más Todavía Rosberg al final octavo, eh Rosberg al final octavo, tío Y nosotros Vale, puta mierda, tío Vaya puta mierda, tío Es que no es normal Los dos lados Y aquí todavía menos, tío ¿Esto qué es? Es increíble Vaya carrera, tío Madre mía Madre mía A mí no sé si era El que Contra el que me pego la hostia Ahí en esa curva No sé si es Steven Someri Pero es un puto minor, tío Me cago en su puta madre Pues el mundial Se nos complica mucho, tío El mundial No solamente el de pilotos, eh Hay que remontar Y en el de constructores Un doblete de Ferrari Y cero puntos nosotros Madre mía Próxima carrera spa, tío Tengo ganas de spa Próxima carrera spa Madre mía Así que nada Pues nada Esto fue de todo Esta fue toda la mierda Todos los golpes Chao, chao Madre mía, tío Adiós 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 ¡Suscríbete al canal!